Seguimos hablando de este tema porque desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que está todo listo para el balotaje de este domingo. Veedores de la OEA y Uniore tuvieron una capacitación esta mañana a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral para conocer a detalle el proceso que se llevará a cabo este domingo. Esta mañana hemos ofrecido una capacitación a las misiones de observación internacional explicando las características del proceso electoral boliviano pero también un encuentro con analistas e investigadores. El TSE ya está ultimando detalles para las elecciones. Dicen que el proceso está cursando con normalidad. El proceso de preparación de la jornada del domingo 11 de abril se encuentra en un estado muy avanzado. No se han confrontado dificultades. El sistema de cómputo de los cuatro departamentos ya estaría listo. Pero vamos a tener un cómputo que va a ser sólido, que va a reflejar cabalmente lo que haya sido expresado por los ciudadanos en las urnas. Y es un cómputo que es perfectamente verificable por cualquier ciudadano.